Un segundo que la molestaba, que está muy doloroso. Y ahora sí que necesito dos artes mis armas. Dos. Eso. Que no te he entendido. Bueno, veis aquí el cuidado que hay que tener, ¿no? Pues a lo mejor siempre estar dos cuando lo hagáis. Porque un movimiento, un golpe de aire, pues podría hacer que no. Vamos a calentar. Vamos a estimular todo su sistema reproductivo. Estamos trabajando con moxibustión sobre puntos clásicos. Vale. En esta zona son todos los puntos clásicos. Y estos dos son los puntos del riñón. ¿Vale? Vamos a ver. El calor está calentando la aguja y la aguja está penetrando en estas fases de las que hablamos y en estos puntos para que el calo se transmita a la parte interior. La que queremos. Tiene buena reacción. Está quieta. Cabeza baja. Muy bien. En China utilizan el protocolo de quemar los ocho puntos clásicos en todas las vacas dos semanas por posparto para mejorar la fertilidad. Han visto índices de menor retención de placenta, celos más fértiles. En China utilizan el protocolo de quemar los ocho puntos clásicos en todas las vacas dos semanas. En la zona del agua, el riñón que estamos estimulando, su pareja es la vejiga. De alguna manera también estamos trabajando con todos sus estelórios. ¡Gracias! ¡Gracias! esta es una moxan puro pero lo que han hecho es meterla como en un cigarrillo pero no me quiero quedar sin estimular los puntos que quería poner, donde quería poner en las agujas, en las extremidades vamos a ver si va de una manera esta es una moxan puro y la mirada vamos a ver con toda la potencia de las agujas y la voz y si que sea bien dependiendo de como movamos la moxa vamos a tonificar los puntos los puntos y 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